Desde la Dirección de Salud, hace algunas semanas se comenzó a realizar las pruebas masivas de testeo de PCR a grupos de mayor exposición dentro de la comuna. Nos referimos, por ejemplo, a los locatarios de ferias libres o a los conductores del transporte público. Siguiendo con esta medida de prevención, los funcionarios del CESFAM de Alto Jaüel, en conjunto con el SECOF de Linderos, se trasladaron hoy hasta el Liceo Francisco Javier Kruger, pudiendo realizar la prueba de PCR a más de 70 residentes de la localidad de Linderos, específicamente de CITES. Nosotros ahora pesquisamos a las personas que viven en los CITES. Los CITES son lugares donde viven personas generalmente, en este caso, en piezas de muy precarias condiciones. Ya sus condiciones de habitabilidad siempre han sido como las básicas, las mínimas. Ellos tienen agua, comparten agua potable, comparten una llave. Ellas en las piezas no tienen acceso a lavamanos ni a baño, entonces ellos comparten ducha. Y por eso nosotros consideramos que son las personas que están en mayor riesgo en estos momentos. Y contamos con varios CITES, son alrededor de 5 CITES los que nosotros atendemos, porque la mayoría de las personas son usuarios de nuestro centro. Inscribimos, con la ayuda de la comunidad también, alrededor de 70 personas para la toma de esta muestra. Bueno, la verdad, nosotros hicimos citaciones, tratamos de motivarlos, les explicamos por qué. El motivo por el cual nosotros estamos haciendo esto, que en el fondo es como para poder pesquisar algún caso que sea sintomático y que también pueda, en el peor de los casos, contagiar a todo el grupo, porque esto es como una familia grande. Entonces ellos viven en comunidad, comparten, como tienen un espacio, un patio chiquitito, entonces todos están compartiendo en el patio, a veces comparten almuerzo. También anotamos a las personas que almuerzan en una olla común, en la iglesia, que también comparten espacio. Entonces para nosotros es súper importante que ellos vengan y la mayoría ha respondido súper bien y han estado súper motivados con la causa. En el caso de los CITES, por ejemplo, en donde se aglomeran gran cantidad de personas y que residen también en el lugar, esto ayuda a prevenir cualquier tipo de brote y es una medida de prevención que también colabora con la trazabilidad, el seguimiento y el aislamiento de los casos. Es por eso que el llamado a los vecinos y vecinas es a participar de estos operativos cuando sean realizados en sus localidades. Esto está coordinado tanto con el CESFAM como el SECOP de Linderos. Aquí, por ejemplo, el personal que está aquí ahora son de los dos lugares y algunos están tanto en la parte técnica, en la parte administrativa, como sacando todos los papeles, las hojas y rotulando las diferentes muestras. Y en la otra parte también estamos los funcionarios que tomamos directamente los exámenes como tal. Estamos acá con el doctor Muñoz también y nuestro compañero Pablo, el enfermero encargado del SECOP. Respecto a la toma de muestras, es muy sencillo. Realmente, cuando nos mandan los datos antes, se vuelve mucho más sencillo para nosotros porque podemos traer ya listo todo y la persona viene, se toma el examen y se va. Cuestión de dos minutos, si no estoy mal. Pero, por ejemplo, cuando llegan personas que no nos han enviado los datos previamente, se demora el trámite porque entre sacar y todo eso, se demora más o menos unos 10 a 15 minutos porque es un trámite un poquito engorroso en general. Para prevenir el contagio, lo principal, lavarnos las manos, evitar el contacto físico. Por ejemplo, si ustedes se pudieron dar cuenta, las personas que estaban esperando acá estaban más o menos con dos metros de distancia. Les instruimos a todos antes de la toma, mientras esperaban, para evitar ese contagio cercano. Lo otro también es el no creer en lo que nos dice la gente que no conoce de esto de aquí. Como, por ejemplo, hay una señora que dijo que en esto de aquí, en la toma del PCR, le estábamos poniendo vacunas en la boca. Eso no existe. Al menos dentro de la parte de salud pública no existe esa parte. No, no, para nada. Estaba completamente perdida la señora. Y eso hizo que perdamos más o menos entre 10 a 15 tomas de muestra que estaban planificadas para el día de hoy. Este tipo de operativos son realizados por los funcionarios de los centros de salud primaria de la comuna y son ellos quienes se acercan a la comunidad. Es por eso que el llamado a todos los vecinos y vecinas es asistir a estos operativos contando con todas las medidas de prevención, como por ejemplo la distancia física y el uso de mascarilla.